El consumo de cigarrillos en lugares públicos es muy poco o casi nulo, por ello en el Ministerio de Salud en Pérez Celedón no tienen denuncias sobre este tema. Con la entrada en vigencia de la Ley 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, se reguló el consumo y la venta. La Ley 9028 de Marco Control del Tabaco y Productos Nocivos, nosotros empezamos a trabajarla muy fuerte desde hace algunos años, se hicieron los respectivos levantamientos de infracciones a las personas que violaban o que no cumplían lo que mandaba la ley y su reglamento. No obstante, desde hace un par de años ha disminuido en gran medida la emisión de infracciones. Con respecto a denuncias, casi no recibimos, nosotros prácticamente en esta oficina no se reciben denuncias de violación a la ley. Los funcionarios del Ente Rector de Salud realizan visitas a los restaurantes y se aprecian los rótulos de no fumado. Uno sale a la calle, uno va a los restaurantes, uno va a los parques, a los sitios deportivos y bueno, en mi caso personal, prácticamente uno no ve a las personas consumiendo productos de tabaco en estos sitios, lo cual hace ver que en realidad sí se cumple. A pesar de ello, la fiscalización no termina y muchas veces se encuentran productos ilegales en los operativos que se realizan en conjunto con otras instituciones. Seguimos en la fiscalización, nosotros aprovechamos el acompañamiento de los operativos institucionales con la fuerza pública de la municipalidad para ejercer control sobre esto, se verifica la instalación de la rotulación respectiva, que no exista publicidad, que los productos de tabaco que se expenden en los lugares donde sí se pueden vender, pues cumplan con las regulaciones, tienen que tener registro, tienen que tener pictogramas en las cajetillas, no se puede vender al menudeo, no se puede vender a menores de edad. Por ejemplo, días atrás realizaron decomisos en un supermercado y a una persona en vía pública vendiendo productos sin registro sanitario. Determinamos un par de situaciones ahí que ya se pasaron al órgano director de procedimiento para que realice los procesos sumarios. Eso significa imponer las respectivas sanciones, una contra un supermercado y otra contra una persona en la vía pública, porque detectamos que se estaba vendiendo producto sin registro sanitario. Los famosos cigarros de contrabando, entonces se determinó a esto, bueno, se recogieron los productos, se decomisaron y se levantaron los importes respectivos, que de determinarse en el procedimiento sumario la culpabilidad de las personas, se le va a imponer una multa de hasta 10 salarios base, estamos hablando de un poquito más de 4 millones de colones. Por ello solicitan a la población, sobre todo a los propietarios de negocios, que no se arriesguen al tener producto ilegal, porque si no se paga la multa se le cierra el negocio.